Ok chavales, ¿por dónde empezamos? Uy, que pretty ando, vengo saliendo de la barbería ahorita Me siento pretty ahorita, me siento guapo Ok, voy a dar mi opinión personal, donde nadie me la está pidiendo Sobre la situación actual del Olimpia ¿Qué está pasando con el Olimpia actualmente? Voy a hablar de lo que he visto en las últimas dos fechas Fui y tuve el placer de ver el clásico El clásico capitalino, Olimpia Motagua Y futbolísticamente el Olimpia no O sea, no es el mismo Olimpia de hace, o del torneo pasado Un equipo muy compacto Te das cuenta de que el equipo depende de piezas claves Sobre todo en el medio campo y en la delantera, en la parte ofensiva Y eso es lo que está adoleciendo ahorita el Olimpia Eso es lo que está adoleciendo ahorita el Olimpia Venimos de perder ahorita contra el Águila en El Salvador Un equipo que futbolísticamente no fue mucho El Olimpia con muy poco a veces lo metía en problemas Un mano a mano que tuvo Bengoche que no la pudo definir Que ahí es donde yo digo, los delanteros en esas es que tenés que mostrar Porque si Bengoche mete ese gol hubiese sido otro partido Igual el portero de ellos tuvo una muy buena actuación Pero que no cunde el pánico Yo como aficionado al Olimpista y no soy fanático Creo que en nuestra casa la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana Está en nuestras manos Y en nuestra casa con nuestra gente la vamos a sacar La vamos a sacar Yo por eso estoy tranquilo en ese punto Lo que si me pone un poquito así como a reflexionar o a dudar O que puedo reprocharle al equipo es eso De que por ejemplo en ese partido contra el Águila Te pones a mandar pelotazos Y buscar ganar en juego aéreo Cuando no tenés a Justin Arboleda Y ahí es cuando yo digo que dependes mucho de un jugador Que Justin Arboleda con cualquier cosa Mete un problema a cualquier defensa por su contextura física Ya sea le das un balón de espalda dentro del área Te puede pivotear muy bien O te puede ganar pelotas aéreas O te puede ganar cabezazo Y puedes abrir el marcador en partidos trabados como ese En partidos donde los equipos muchas veces se meten y se encierran Y la misión de ellos es no perder No a proponer juego Aunque el Águila jugó muy bien El Águila propuso juego Estaba tocando la pelota en ciertos lapsos del partido Pero no fue superior al Olimpista Ya pues el segundo gol Te volcás al ataque Y empezás a querer buscar el empate Que yo pensé que lo sacábamos el empate Pero el portero de ellos, repito Tuvo una muy buena actuación Me gustó mucho la actuación de Andy Nahar En estos partidos Cuando vas o estás en un marcador adverso Andy Nahar se muestra para que le den la pelota Eso me gusta, brother O sea, cuando vos tenés un equipo y tenés un jugador así Esos jugadores son joyas Eso joyas se mostraba Iba hasta atrás a traerle la pelota Empezaba a hacer juego, paredes Y sí, pero Lo del rendimiento del Olimpia En términos generales Sí ha sido un poco mal Pero tampoco voy a matar a un equipo Ni me lo voy a ir encima a un equipo Que viene casi cinco años Dándome unas alegrías Que, o sea Como aficionado del Olimpia Yo creo que no vamos a volver a ver Una generación como esta Que nos haya dado tantas alegrías De manera tan consecutiva O tan seguida Y de una manera Muy excepcional Ganás un torneo siendo invicto De ahí venís Vas a repechaje Te enfrentás contra tu más Rival Tu rival más difícil Que es el vecino Le ganás Contra todo Contra ventaja Contra todo Ganás Entonces no voy a venir a matar a un equipo ahorita Si queremos y buscamos como objetivo La Copa Centroamericana Eso lo es Porque ya nacionalmente Yo creo que no hay nada que demostrar O quizás sí Pero Ya lo que estamos buscando es Volver a ser campeones centroamericanos Y yo digo que sí vamos a clasificar Sí clasifica el Olimpia Tengo fe en el equipo que va a clasificar En el estadio Chela Tucles Contra el Antigua Que dependemos de nosotros Y hablando en términos generales Del fútbol hondureño Porque veo mucha gente también ya diciendo No, este es el nivel del fútbol hondureño Que esto y lo otro No nos podemos poner radicales Y tan absolutistas Así de la nada Porque si el Motagua Le gana al Herediano En Costa Rica Que la tiene difícil Si el Motagua Le gana al Herediano En Costa Rica ¿Qué van a decir después? Ajá Y si el Olimpia le gana a la Antigua ¿Qué vamos a decir? Ajá Que somos la mejor liga Que esto y lo otro O sea Hay que tener un balance Creo yo siempre En esto del fútbol No puede ser tan radical Ni tan absolutista En todo Pero Pero sí Otra cosa del Olimpia Te das cuenta Personalmente Así lo veo Y yo creo que mucha gente Va a estar de acuerdo en eso El bajo nivel Que está mostrando Por ejemplo Ahorita Jorge Álvarez Se nota Entonces ahí es cuando Te das cuenta De que dependen De piezas muy fundamentales En el equipo Hay piezas que son muy fundamentales Y que cuando una de esas piezas Falla El equipo en conjunto También falla Y es lo que les digo Que de la media cancha En adelante Es donde tenemos Un poquito de problema La defensa pues Jorge José García Con Con Jonathan Paz Personalmente No me gusta Como se complementan Pero están haciendo el trabajo Yo creo de una manera Cumplidora Cumplidora Pero en términos generales Ese es el desempeño Del Olimpia Ahorita depende mucho De piezas importantes Si se acuerdan En el torneo pasado Sufrimos bastante Cuando se lesionó Carlitos Pineda Y no había quien Supliera esa posición Pusieron a Al de las mil posiciones A ¿Cómo se llama? A Julián Martínez Que Julián Martínez Te juega de central También te puede jugar De lateral Lo pusieron ahí De volante con tensión Pero ese trabajo silencioso Que hace Carlitos Pineda En el medio campo Es muy Muy esencial Y se acuerdan Que sufrimos Al final del torneo Por eso Y si En términos generales Pues No se está jugando bien Como Como estábamos Acostumbrados A ver la sociedad De De fútbol Que estaban teniendo Y Y nada Sigo teniendo fe En este equipo Sigo teniendo fe En la Olimpia Entiendo que hay Muchos aficionados Pero no son los aficionados Del Olimpia Que están preocupados Son los aficionados Del Águila Pero del Águila De Honduras Están más preocupados Por lo que le está sucediendo A la Olimpia Pero Como aficionado Olimpista No te puedes No puedes reprochar eso No puedes reprochar Lo que está pasando Si hay que exigir Y no es que sea Uno mediocre Pero Si hay que exigir De que El equipo Ponga huevo De que Saque los partidos Importante Pero Nada A ver De a como nos toca Sigo teniendo fe Esta es la opinión De un aficionado Básico General Sin saber nada De fútbol Simplemente Un aficionado Que quiere ver A su equipo En una buena posición Y que quiere ver Al fútbol Hondureño También Resaltar Y salir adelante No se que opinan Ustedes Los leo Messi En los comentarios Que este médico Los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!